Música Amigas y amigos, tremendo ridículo acaba de suceder y deja claro que Xochitl Galvez se sigue desinflando y es que le metieron millones de pesos para elevar su imagen, pero simplemente han fracasado y hoy amigas y amigos queda claro de que lado masca la iguana y a pesar de que quieran engañar al pueblo de México las encuestas no mienten y aquí te tengo toda la información lo que nadie se esperaba amigas y amigos fue lo que hizo Xochitl Galvez, que ojo, estándole la vuelta a las redes sociales porque está utilizando lo que sucedió en Acapulco para sus fines y beneficiar a su campaña Amigas y amigos, esto es pasarse de rosca y es que si agarraron con las manos en la masa a Xochitl Galvez quien está utilizando lo sucedido en Acapulco para tratar de beneficiar su campaña que parece que se sigue hundiendo y es que de acuerdo a las diferentes encuestas que salieron el día de hoy pues Claudia Sheinbaum se la lleva completamente de calle vimos amigas y amigos como pues ya en varias encuestas se habla de una ventaja de 30 puntos hoy sale el financiero y muestra una ventaja de 18 puntos sobre Xochitl Galvez y Samuel García aparece con 8 puntos de la preferencia pero también además de esta encuesta de El Financiero sale la de El País que también le da una ventaja contundente a Claudia Sheinbaum ya son entonces amigas y amigos pues dos encuestas que nos muestran pues que es muy complicado, muy difícil el panorama que se le está presentando a la oposición a unos cuantos meses de ya iniciar esta elección histórica en donde pues se va a estar discutiendo muchos de los espacios y sobre todo pues la continuidad de la cuarta transformación esta encuesta fue demoledora muchos simplemente pues han dejado claro la postura que se muestra de cómo pues Xochitl Galvez a pesar de que hay billete de que la han tratado de subir de que los medios tradicionales la defienden pues no ha podido captar y sobre todo generar simpatías entre las y los mexicanos por eso amigos es que debemos de estar atentos a esta noticia y peor aún después de lo que salió y es que se descubrió cómo tristemente están utilizando la tragedia los de el grupo de Xochitl Galvez para hacer campaña obviamente hay personas que no entienden esto aquí tenemos por ejemplo una plataforma que ella sacó en estos días es momento de unir nuestros corazones no de dividir si quieres apoyar como voluntario una semana a Guerrero y a su gente regístrate aquí y te manda a una liga donde pues puedes registrarte como voluntario por Guerrero aquí habla de padecimientos de teléfonos correo electrónico la edad la profesión sin embargo pues la agarraron con las manos en la masa y es que además de esta información pues vean nomás lo que también estaba solicitando la sección electoral esto pensando para de pensando en hacer campaña en todas las personas que se registren pues obviamente ya tenerla en el radar y no sabemos pues qué fin darle a esa información y lo que nunca imaginó Xochitl Galvez es que ya Morena en nombre de Mario Delgado le puso un alto la dejó exhibida y tienen que explicar los de la oposición pues de qué se trata no tienen escrúpulos así amigos, amigas quiero hacer una denuncia porque así me lo han pedido varios compañeros y compañeras que viven en Guerrero y que están sufriendo las consecuencias de la devastación que dejó el huracán Otis una situación que los tiene muy indignados resulta que la candidata la aspirante a candidata del PRI y del PAN convocó a formar un grupo de voluntarios supuestamente para ir a ayudar a Guerrero así lo publicó convocó a través de sus redes sociales abrió un registro va uno a este link aparece la hoja de registro voluntarios si vas a ser voluntario si eres médico si vas a convocar a más gente si eres ingeniero si quieres ir a trabajar en un centro de acopio obviamente pues pide el nombre el apellido el correo el número de celular para contactarlo a qué hora el estado hasta ahí todo muy bien pero resulta que también pide la sección electoral como para qué pide la aspirante a candidata del PRI y del PAN la sección electoral de qué le sirve si es una información que precisamente sólo tiene utilidad para la organización electoral para saber en qué casilla te toca votar esto revela que aún en la desgracia quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando supuestamente como voluntario para sacar la información que después van a utilizar con fines electorales no se vale no pueden hacer esto no puede la derecha tener este comportamiento hacer política carroñera hay que tener respeto y solidaridad sentido de humanidad con la gente que está sufriendo en Guerrero no se vale señora candidata no se vale tratar de sacar raja política en todo y de engañar siempre a la gente pues ahí está familia lo que dijo Mario Delgado un golpe contundente y fuerte a Xochitl Galvez que nunca se imaginó que va a quedar exhibida en esta forma de burlarse de las y los mexicanos pero veamos amigas y amigos este video de Xochitl Galvez que pues de nueva cuenta hace de las suyas que se burla del pueblo y la tremenda exhibida que le pusieron veamos el video Galvez Galvez nos quiere robar nuestros datos nos quiere utilizar esa es la palabra nos quiere utilizar porque fíjense que al momento de que uno quiere ser voluntario para ayudar personalmente que tengo amigos que están pasándola muy mal en Acapulco y pues bueno al momento aquí de nosotros irnos a la página que nos tiene Xochitl para registrarnos aparece sección electoral Xochitl ¿por qué pides la sección electoral? ¿por qué? nos quiere robar nuestros datos eso es una verdad sería bueno que nos explicaras como un voluntariado te piden una sección electoral y a veces nos quiere robar nuestros datos nos quiere utilizar y amigos es completamente cierto como es posible que quieran este meter ese tema del voluntariado es burlarse y utilizar las así de de sencillo las tragedias para hacer campaña y no me sorprende porque si están este asustados con lo que está sucediendo y aquí tenemos por ejemplo como Mario Delgado exhibe a los carroñeros de la oposición veamos el video acción que estaba incomodada de mucha gente levantando la sospecha también mucha gente de cómo se pedía en el registro de instrucción supuestamente de los voluntarios que estaban convocando la candidata del PRI y del IPAN pero tenía la sensación electoral o para qué tenían la sensación electoral no es un dato relevante para tener los datos personales y poder contactar a la gente que quería unirse como voluntario entonces nos pasó nos pareció pues realmente coincidimos con la gente que no lo hizo saber que pues ahí había detrás un acto electorero engañando a la gente que tal vez de una voluntad se iba a inscribir como voluntario pero ahí estaban tratando de sacar información que después puede ser utilizada con fines electorales entonces quisimos denunciar este engaño y cómo es la derecha siempre queriendo sacar baja política sin principios sin valores entregados a la 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 gente la gente juzgará ya lo quitaron afortunadamente ya no aparece ya lo cambiaron tú no más el checo Pérez en su carrera, que en lo que publicamos nuestro video y quitaron la parte electoral. Y obviamente pues no, no dan explicaciones, no dicen nada, obviamente pues les, ahora sí que los, los cachamos. Bueno, eh. Pues ahí está familia, lo que hizo Mario Delgado, golpasazo para todos los opositores, carroñeros mentirosos que pues no piensan en el bienestar del pueblo y al contrario, amigas y amigos, pues quieren seguir engañando, quieren seguir metiendo su cuchara y burlarse del pueblo de México. Esto, amigas y amigos, debemos de decirlo con todas sus letras, hay que denunciarlo, no hay que permitir que se quieran pasar de rosca a estos señores y sobre todo, amigas y amigos, pues que no vuelva a suceder esta situación que estamos viendo, como utilizan de manera mezquina las tragedias, como en este caso pues lo está haciendo la derecha, lo está haciendo la oposición mañosa y mezquina. Pero al final, ustedes, ¿qué opinan? Amigas y amigos, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!